Por más de cuatro años, el semáforo ubicado en la calle América del Sur con avenida Lázaro Cárdenas ha sido calificado por ciudadanos como poco útil y no funcional, registrándose varios accidentes entre conductores, además de generar caos vehicular en horas pico. Sin embargo, Martín Rodríguez Ayala, director del área técnica, señaló en una entrevista previa al Salmantino que el semáforo en cuestión funciona en destello, explicando que la función de destello en el sistema de semáforos es una función dentro del programa que da vialidad y preferencia de paso, aclarando que el semáforo no está ni descompuesto ni tampoco se mantiene sin funcionar. Quienes circulan constantemente por el lugar señalaron que con la ampliación de la calle Veracruz también se ha generado un cruce peligroso unos metros más adelante sobre la calle América del Sur, donde también ya se han registrado accidentes, por lo que ciudadanos consideran que una buena opción sería instalar el semáforo en la intercepción de la calle Veracruz, esquina con América del Sur. Con información de Hilda Valdés del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.